Con 27 casos el día de hoy notificados desde el Instituto Nacional de Salud de Viruela Címica en la ciudad de Cali, quiero reiterar los signos y síntomas y cómo evitar la propagación de esta enfermedad, de esta infección en la ciudad. Los signos fiebre, dolor de cabeza, malestar general y un brote que puede iniciar en la cara, en las extremidades superiores, palmas de las manos o plantas de los pies o en la zona pélvica. Por favor cuando se tengan estos signos o síntomas consultar a la institución de salud que le corresponda. ¿Cómo se transmite la viruela címica? Se transmite por contacto físico estrecho, estar muy cercana a la persona infectada, la enfermedad produce unas vesículas, unas pápulas que tienen líquido muy parecido a la varicela, por lo cual podemos contagiarnos a través de un contacto con esa persona. También por la vía aérea cuando esta persona es positiva a través de las partículas que emitimos, cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos podemos infectar a otra persona si está muy cerca. Y por vía sexual, quiero reiterar que no es necesaria la penetración o el contacto sexual, hombre-mujer, penetración o vía genital para el contagio. Simplemente el contacto físico que da una relación sexual hace que el riesgo y que podamos contagiarnos de este virus. Por lo cual, reitero, debemos de cuidarnos evitando el contacto físico con personas positivas y con una vida sexual responsable. Una vida sexual que obviamente evitar en estos tiempos relaciones esporádicas, espontáneas o experimentar. Estamos en una fase de contención de la viruela símica en la ciudad de Cali y debemos de cuidarnos, protegernos y cuidar a los demás.